...de José Manuel H. Sorpresa tenemos a la vista. ¿Qué tal, Pierre? Encantado de volver a este lugar. Nueva locura de aquí el tándem Pierre-José Manuel. Pierre vio un coche... Ya sabéis que Pierre es un enamorado de los coches japoneses y le encantan los coches a carburación. Vio una oportunidad desde casa, un coche ahí mitad de Toledo. Me llamó, me dijo, tío, ¿puedes ir a comprarlo, verlo y tal? Dicho y hecho, en esa misma tarde llamé al tío, fuimos a Toledo, lo vimos, le negociamos el precio, lo compramos, lo dejamos ahí porque el coche no tiene la ITV, no va bien, no arrancaba, era un desastre. Pero ha venido por fin ya Pierre a por él, hemos ido a Toledo, lo hemos traído a casa, mañana le pasamos la ITV y ahora estamos ahí, bueno, está Pierre dándole para ver qué le hacemos. Así que venga, Pierre, cuéntanos, que ya me he hecho ya la introducción. Una locura, una locura, eso nos ocurre a nosotros, liarnos en un semejante embarque, pero bien, un Tomagotchi de este es pequeño, un Micra de los primeros, que aquí no se vendió y a ver si le sacamos un partido interesante, yo creo que sí. Bueno, Eric, cuéntanos así un poquito brevemente el coche, de qué va, qué es, de... Es el Micra Micra original, versión japonesa traído de Japón, porque estos no lo fabricaron nada más que allí y se vendió pues parte de Europa, algo en Inglaterra y poca cosa, mucho en Estados Unidos como siempre y es un vehículo que aquí, la verdad, que se ve muy poco. Aquí el que se conoce es lo que conocen como K11, este es el K10, que es el original, original del 82. Y nada, calculación y por lo que veo, muy mal carburado. Mil centímetros cúbicos, ¿no? Mil centímetros cúbicos. 75 caballos, o como eran los 52 caballos, ¿no? 50 suficientes. Vamos, vamos a enseñar solo los amigos, Pierre. Lo que queda de él. Pues esta es la joya, esto así es como está y ya en su momento os mostraremos cómo queda. Tenemos pendiente de publicar, porque Pierre me va mandando progresiva y paulatinamente todos los avances que está haciendo en su Toyota MR2, el que nos trajimos de Inglaterra, y cuando lo tenga ya todo terminado, que ha tenido mil y una vicisitúrides, y os contaremos cuando tenga todas las piezas de ese vídeo, montaría un vídeo, solo y exclusivamente, de todo lo que le ha hecho Pierre a su Toyota MR2. En su día haremos lo mismo con este Toyota Micra. Hay que hacerle pintura, desde luego. Bueno, una restauración completa, porque el coche está... Que luego el resultado final puede ser un coche completamente de serie y cuidadito tipo clásico, porque de mantenimiento es bastante baratito y asequible. Ajá. Arrancar la mitad de lo que hay ahí, meter unos carburadores de moto y lo que salga. Porque el coche es ochenteroso, sabes que lo de la ITV... Ya, ¿no? Ya, ni colector de escape, ni nada. O sea, no se meten con este tipo de detalles y aquí podemos medio ganarle un poquito de alegría al coche. Que el coche va a estar como estaba, va muy bien, ¿no? La verdad, coge 110 perfectamente, sin ansia de que fuera a explotar, no se calienta, no tiembla nada raro... O sea, lo que hay que hacer es carburación porque, vamos, y batería, y cambio de aceite, así, lo justo para pasar mañana a la ITV y que Pierre se pueda volver a Galicia o a otra ayer de Madrid. Esa es la movida que cuadre todo, sobre todo que llegue salvo y sin multas a Galicia. Lo de la punta ya sería eso, pero siento que no me deje tirado por ahí. Lo tengo además en unas condiciones lamentables porque, mirad, tengo todo el garaje con lo de la BMW, así aprovechamos que también Pierre ponga su granito de arena en el proyecto, este colaborativo BMW K1200LT. Está el garaje lleno, entonces tenemos que trabajar fuera y hay previsión de nieve y entonces supone que esta noche mañana nieva. Así que también vamos contra el reloj por las condiciones climatológicas de la historia. Aquí ha abierto Pierre el carburador, ha descubierto que había uno de los tubitos de admisión que estaban rajados y podría ser el problema por el cual... O sea, el coche no carbura bien, hay que estar acelerándole a tope porque el ralentí no lo mantiene. Bueno, a última hora cuando he llegado aquí lo medio mantenía y luego viniendo para acá rateaba y tal. Hemos venido desde Toledo hasta aquí a 80 y tal, despacito, yo escoltándole y nada, ya abriendo camino. Ya hemos llegado, así que lo más difícil está hecho. Vamos a ver ahora si esta batería tiene algo de salud o no con el medidor este de salud y a ver si la podemos revivir o directamente hay que ir a comprar una. Ojalá, se pueda revivir. ¿Quieres que vayamos ahora a comprar los aceites o lo hacemos mañana por la mañana? Como a mí me da lo mismo, como tú lo veas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Es que no sé ni qué hora es. No sé ni qué hora está. O sea, de comprarlo y lo más razonable y tal es el bajarnos al Carrefour, que hay ahí un montón de aceites y la movida y tal, porque lo demás está todo cerrado. Sería un Carrefour. Claro, entonces déjate ver si cuadra mañana de que solventamos lo más gordo. Sí, mañana podemos levantarnos prontito y a las 9 estar en el polígono industrial a comprar lo que... Sí, porque si no nos lía la madeja ya lo del aceite se le hace menos que aceite tiene, ¿sabes? Si vendrá una más, pues si no nos lía aquí mucho la madeja esto. Sí, yo creo que igual que lo del aceite es justo cuando esté todo solucionado, ya le cambiamos el aceite y te vas con el aceite cambiado, ¿no? Básicamente porque no sé cómo estará eso, que yo antes cuando se lo miré era petróleo. Sí, ¿no? Pero bueno, tampoco es lo que más me preocupa. Sí, ahora el objetivo es eso, que mañana pase la ITV, ¿no? Ese es el objetivo. Y que se mantenga encendido, igual. Eso no lo tampoco me preocupa mucho, pero bueno. Bien, me preocupa más el ruido del escape. Bueno, pero ese ahora lo desmontamos, ¿no? Lo vamos a desmontar ahora y ahí dentro ya en el garaje vemos si le podemos tapar el agujerito y ya está. Yo creo que está suelto, suelto. Suelto literal que se ha soltado y habrá que ponerlo en sitio, engancharlo bien y listo. Bueno, pero en levantar el coche eso no tardamos nada. O sea que con luces y tal eso no tengo problema. Sí, con un kilo tampoco creo que... Pero bien, vamos allá. Lo que sí estuve mirando tu BMW y... Cuidado, ¿eh? Cuidado de lo complejo de qué. No, lo complejo no, que es lo valiente. Que luego dice, no, yo no tengo mucha idea a nivel básico. Qué leches para ver ahí. Uf. Sí, sí, hay mucha... Bueno, pero ya le he metido mucho tiempo ahí pensando, mirando y tal. Y bueno, al final es simplemente... Es como todo. Si llega alguien y te cuenta, en esta moto, las marcas son estas, las lever van de esta manera y tal, vas a tiro hecho. Si nadie te lo cuenta bien y encima en el manual de taller no viene explicado, pues hay que deducir y ahí pierdes mucho tiempo. Pero tampoco... Yo sí que le he pedido un poco de miedo a que la moto sea más grande o más pequeña, porque al final es lo mismo. O sea, esta moto lo que tiene que complicar es la electrónica diferente de otras. En lo que es mecánica, no tiene tampoco... Yo no le veo así especialmente nada más diferente a otra mil, a otra mil doscientos, ¿no? Los accesos, los accesos porque... Sí, pero acceso es desmontar, desmontar, desmontar. No tiene tampoco mucha complicación mecánica. Es simplemente que hay que desmontar mil cosas. Como yo grabo en vídeo todo, lo documento bien, pues todo lo que se deshace se vuelve a hacer y... No, ahí sí. Pero bueno, yo te digo, no parece fácil de trabajar en una máquina así tan grande. El problema de estas máquinas es que hay que desmontar muchas, muchas cosas, tío. Muchas cosas. Pero bueno, ahora vamos a dedicarnos al Nissan y luego ya nos dedicamos a la BMW si da algo de tiempo. Venga. Vale. Amigos, aquí estamos sacando en el pastizal este así con el chocolatazo de frenos. Bien, a ver, ¿qué has descubierto? ¿Qué nos cuentas? Pues una gran, a ver si lo podéis ver de ahí, gran colección de tubos que no valen para nada. Todo lo que es el sistema de vacío, de encender, el aire eléctrico... Esos son los que llevaba, ¿no? Esos son los que llevaba y están en tipo esto, así. Cuarenteados, abiertos. Esto es de las averías más comunes en coches con EGR, o GR, perdón. Y todas estas piezas que a veces fallan, se mandan a limpiar y te dicen, no, no está sucio y tal. Pero el coche no mantiene bien el ralentí, no empuja bien el turbo. Estoy hablando de casualidad. Le pasa un montón de leones, Volkswagen y tal. Ay, ¿qué tubo será? Cándalos todos. Para lo que vale dos metros de tubo. Es un chollo fuerte porque tienes que quitar todo y bueno, bueno, pero te se... Se habla de toda la historia, ¿no? Los vacíos, como tengas un vacío por algún sitio ya te la está liando. Y es bastante común. Pero bueno, esto ya tiene 30 años. Es mejor cambiarlo. Yo creo que será de ahí, mucha basurilla tampoco tenía el carburador. O sea, más que suciedad era más todo el tema de la aspiración ahí, que tenía un montón de rajas y la movida, ¿no? Bueno, pues mejor, ¿no? Para llegar a Galicia. A ver, ahora cuando montemos... Porque lleva muchas... Este es igual que el primer... Bueno, el primer que tenía es un poco más grande. El carburador es el Itachi 2, este es el Itachi 1. Y lleva muchos sensores. O sea, lleva... Enriquecedor de oxígeno en caliente. O sea, cuando está caliente aquí abre una pequeña membrana que te manda el aire debajo del colector para enriquecer de oxígeno a la mezcla y no puedo contaminar. O sea, tiene un montón de leches. O sea, de hecho, esto es lo que controla el encendido... O sea, el tirador del aire, que por debajo de 15 grados tiene un bimetal enroscado. O sea, hace fuerza y te cierra la palometa, como está aquí ahora que está cerrada. En cuanto le damos corriente, que llega un cable que está dando 12 voltios, se calienta la resistencia. Lo que hace es abrirte. O sea, tiene muchas cosas que a nada de ninguna de las que esté mal, te la liga. Te la liga. Porque aquí lleva el vacío para el segundo carburador, o sea, el segundo cuerpo. El vacío para el sistema de trampa cuando está caliente que va por otro sitio. O sea, es muy completito. O sea, los japoneses sí tenían unos muy buenos carburadores y dejaron de fabricarlos por el tema de la contaminación de los inyectores. Bueno, además de la inyección, pero realmente eran muy, muy buenos. Pero tú sigues enamorado de la tecnología japonesa, ¿no? Sí, porque si conocen un poco así los frikis así del canal, los vídeos estos que tienen, los de, ¿cómo se llamaban? Top Gear con el tema de... Y joyas sobre las ruedas, que también sale. Lo del Civic, de dónde viene el Civic, que no es... Es C, C, V y T, que es el... Las siglas del carburador que llevaba ese coche, el Civic, el primero que ni sé qué llamas, se llamaba Civic. Y era una obra maestra de la ingeniería. O sea, era un carburador muy difícil de ajustar, pero una vez que funcionaba conseguía unos consumos en los años 70 impensables. O sea, hay coches inyección que consumen más que ese sistema de carburación. Y por llamas de contaminación y el muro tecnológico que tienen así en los grandes países, pues al final, pero los carburadores malos no son. ¿Qué pasa? Que hay que saber llevarlos y saber mantenerlos. Para mí, es lo mejor. Sí, hombre, yo también, macho. La sensación de conducción, de carburación, no es igual que la de inyección. Cuando el carburador está bueno, ¿eh? Pero cuando el carburador está desajustado es que es para matarlo, tío. Sí, pero es igual que con una dirección sin... O sea, un coche sin dirección. Bien, sales y... Pero en dos curvas dices, de verdad, de verdad esto es una dirección. O sea, que tacto. No notas todo. Y la carburación es... Es sentir el motor como respirar. Es lo que más me gustó. Con diferencia. Bueno, pues aquí seguimos. Ya le hemos cambiado la parte de... No cambia el líquido de frenos, no, pero le hemos quitado toda la parte esta que tenía ahí chocolatosa. Sí. Le hemos puesto dos veces, hemos vuelto a enjuagar y sacar, y luego ya cuando llegue de pie a casa ya le cambiaría el líquido de frenos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Bujías dices que estaban totalmente sueltas, o qué? Flojas, o...? Pero muy, ¿eh? O sea... Pero muy flojas. De susto. O sea, no sé, esta... Está... Vamos a ir a apretar de todas. Pero todas, ¿eh? ¿Y que las estás sacando para limpiarlas o no? La iba... Saqué la primera, pero viendo que está más o menos decente, y con la mierda que hay en el agujero... Claro, mejor no tocar, ¿no? Vale. Lavar, 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 y luego ya se sacan las bujías, porque si no... Entra todo ahí dentro. Sí. Y yo creo que lo que tiene es, aparte de las tomas de aire, algo de mierda, es decir, que está fuera de punto. Fuera de punto. O sea, que con tu... Ahora vamos a enseñarles a los amigos cómo funciona la... ¿Cómo es estroboscópica? Bueno, ya veréis que estroboscópica más maravillosa tiene Pierre. Ahora lo vamos a ver. Estoy yo aquí echándole una mano, sopleteando el filtro del aire, llevo como 10 minutos dándole con este a presión, y venga a salir polvo negro, polvo negro, polvo negro, y le doy, le doy, y polvo negro, y no deja salir polvo negro. O sea, que este filtro del aire, vaya usted a saber cuándo lo cambiaron por última vez. Pues como todo. Igual hace 20 años, ¿o? Demasiada mierda tenía. Así que algo también se notará. Sumando un poquito, sumando un poquito todo, igual hasta luego, hasta casa, que te dé tiempo luego a arreglarlo todo bien, medio llegas, ¿no? Que el que... No creo que dé problemas, o no debería. Los neumáticos también están torbajísimos, la batería está muerta, mañana tenemos que poner batería nueva, tenemos que cambiar el aceite mañana también, todo antes de pasar la ITV. Viendo cómo están las cosas, casi que mejor no arriesgar. Quiero decir, viendo cómo están la batería, el líquido y tal, pues estará todo... Todo igual de mierda, ¿no? Sí, que bien, sí. Lo justo para pasar la ITV. No, a ver, yo entre comillas lo entiendo, ¿eh? Ajá. Si te da igual el coche como estoy, mientras cumpla su servicio, lo justo para que pase. Hasta que muera y ya está. Pero bueno, a mí me duele. Ya, ya, a mí cualquier cosa también mecánica, tío, que pueda cuidar, si no... Si es que cuidar las cosas tampoco... Ni cuesta tanto dinero, ni cuesta tanto tiempo, es un poquito voluntad, tío. Como comer marisco, como dice mi pueblo, el coche come marisco todos los días, no. No, coño, pero lo básico, normal, tío. Para servir a la persona, lo justo. Claro. Y para que dure todos los años del mundo, tío, o sea, y tienen que durar las cosas. A ver qué surge de ahí. A seguir con ello. Ahora nos cuenta lo de la estroboscópica, ¿vale? Ok. Bueno, entonces, ¿pire, estamos en qué punto? Ya hemos puesto el filtro de aire ahí, que lo hemos sopleteado un poquito, ya has apretado las bujías, ya has cambiado todos los tubos de esos del carburador. Ahora el momento es, a ver si conseguimos quedar en ralentía estable. Y en cuanto a este ralentía estable, nada, es aflojar aquí el tornillo, que digamos, frena el distribuidor, y aquí, de este lado, tenemos las marcas, que nos indican los grados. En este lado está, en este caso, entonces sería el momento de la estroboscópica, para dejarle a punto el avance, ¿no? Claro. Entre 8 y 10 grados a ralentía. Vale. Venga, pues es el punto. Yo la primera vez que voy a ver, utilizar en vivo y en directo, una estroboscópica en un coche, o sea que... En los vídeos, te aviso que sale muy mal. Bueno, pero un poco... Lo tengo hecho y se ve fatal. Pero un poco la idea de cómo va... El saborazo se ve, pero no se ve clara la marca. Las marcas están claras. Una es la de la polea, y otra es una serie de números que hay aquí puestos, uno de los de otro, y tiene que coincidir pues en el 10 al ralentí. A 10 al ralentí, si tienes una pistola simple. Si tienes una pistola así compuesta, lo que puedes es ponerle los 10 grados a la pistola, entonces la línea se te queda al 0. Que es más fácil de ver el 0 que los 10. Por eso no andas ajustando. Que bueno, yo solo estoy en su vida en teoría, vi un montón de vídeos, pero jamás he hecho eso, tío. Jamás. No, es un poco confuso, porque es hacia... Al terras, todo. O sea, es antes de... O sea, tú ves el fogonazo, y ese es el momento en el que suelta la chispa. Tú lo que tienes que hacer es correr el distribuidor antes, para que salte la chispa antes, y en los grados que te manda el fabricante. No puede estar frío, ni acelerado, te dice que... A ralentí o eso. A ralentí, a temperatura de servicio, eso da igual. A ralentí, a temperatura de servicio. Y ahí tiene que estar, pues eso, lo que te diga el fabricante, 8 o 10, lo que sea. Entonces es más fácil con la pistola ya poner los 10 para que te marque 0, que no hay que buscar el 10. Y este sabes que es 10 porque lo has mirado ya antes, porque lo sabes y ya está, ¿no? A propós. A ver, un coche normal, a carburación, anda eso, entre 8 y 10 grados a ralentí. Luego puedes subir a 35, incluso hasta 40. Coches inyección, pueden llevar más. Pero eso ya lo controla la centralita. Claro, y tú no puedes hacer nada con el avance. No, a ver, conectar la máquina, y sí que te dice los grados de avance, y... Pero tú no puedes modificar el avance, no es inyección, ¿no? Si tienes una programable, sí. Ah, vale. Te puedes poner cuando quieres que te suba, y hasta dónde. De hecho, cuando se enturba un coche, lo que se hace es retrasar el encendido, porque si no hay detonación, seguro. O sea, tiene menos grados de avance un coche con turbo, que sin turbo. Ah, bien. Entonces, por eso los carburadores molan, porque tú, vale, el fabricante te dice entre 8 y 10, sí, pero lo puedes poner incluso hasta 15, para que tenga más... Cuando le cambias, por ejemplo, la línea de carburación, le metes una carburación de moto, igual la rendir, te compensa que esté más... ¿Y qué ventajas tienes poniéndole, por ejemplo, la carburación de moto a un coche, que tienes todos los cilindros por separado? Eso ya va a empezar. Entonces, ya puedes meter la cantidad exacta cada cilindro, luego que tienes un alimentador por cada cilindro. O sea, aquí se te presentan 50 caballos con un carburador de doble cuerpo, todo lo que quieras. Metes un... Pues un TLB, que es el que marca todo Dios, un Solex doble cuerpo, y te pueden subir 5, 6, 8, 10 caballos, depende de cómo lo pongas. Hasta 10 caballos podría ganar, joder. Si tú cierras la admisión y le metes directamente 4 carburadores, ya puedes subir bastante más. Claro, que 10 caballos es muy relativo. Dices 10 caballos, que poquito, pero claro, 10 caballos frente a 50 es un 20% de mejora de potencia. Claro, y es que ni te enteras. Qué cosa, Eso es lo que mola de los motores pequeños, aparte de que cuando vas circulando y tal, parece que siempre vas al límite. Entonces, es como que tienes que aprovechar. Si te sobran caballos, pues no tiene gracia. Sí, como pegan en el asiento, pero poca cosa. Pero es que ahora con los límites de velocidad, con no sé qué y tal, ir en un coche potente es un aburrimiento, porque no tienes sensaciones. En cambio, claro, con uno así, puedes tener sensaciones. Yo estoy de acuerdo, porque tengo un amigo que al final le tuvo que dar la razón, quiere 800 caballos para correr en recta y quiere 800 caballos. En curva ya, veremos cómo lo llevamos. Claro, si vas a correr te vas a saltar caballos. Pero, para circular, sobre todo. ¿Vamos a ver cómo va? Mira, vamos a ver cómo va. Vale. Ya parece que va a querido mantenerse. Vale, tal. Un poco, un poco, muy mal del tiempo. Para que tú, ahora mismo, haga esta carburación, tal y como está, mueves el delco y eres capaz de que acelere y que recorre. Claro. Claro. Por eso que no es todo tan positivo. Primero, cuando haces un coche con el delco y el carburador tienes que intentar que se mantenga encendido. Que coja el calor y luego, entonces, cuando mueves el delco terminas de afinar y luego pones el delco en el vaso a la pauta. Porque por mucho que le meta, si no lo quemas, no... Bueno, cuéntanos, para la gente que no lo sepa nunca, una pistola estroboscópica. ¿Cómo es? Siempre lo digo mal. Bueno, lo diré mal, chicos, y luego lo pongo bien. Lámpara de tiempo. Lámpara de tiempo, estroboscópica, creo que es estroboscópica. Oye, qué paleto, macho, de verdad. Luego, lo pongo bien escrito. Lo estudié, lo estudié y tal. Pero bueno, es como al principio de mis vídeos, decía, en vez de decir, la relación estequiométrica, decía, es que tiométrica. Pero bueno, esto, en fin. Bueno, entonces, ¿para qué se sirve una lámpara de tiempo? Cuéntanos, Pierre. Es para poner la base del encendido a tiempo. Vale. Vale. Como es un motor de cuatro cilindros, se va al cilindro número uno, evidentemente, al poner el cilindro número de tiempo, va al recto, para todos a la pared. Porque en ese caso, el cilindro número uno. Porque una vez que se pone el uno, ya todos van coordinados. Ahí, el ajuste, ahí no puedes ajustar por cilindros. Tú ajustas todos los cilindros por aquí arriba, por todos los... Vale, vale. Y lo que tienes que saber es dónde mirar. Entonces, me voy allá, ¿no? Para que se pueda grabar. Aquí en la pistola está el cero. Espera, que voy a coger la linterna para que... Ah, bueno, seguro. Luego, si esto está parte, la cojo. ¿Qué estoy? Pues no está tan mal. Entonces, si ves allá abajo... A ver si se ve algo. Aquí lo puedo grabar. A ver. Esto es una rampa con unos números. Justo encima de la polea, ¿no? Si veo un 10, ¿no? Un 10, ¿sí? Espera, que lo vea la gente. Un 10, a ver. No sé si la cámara lo coge o no, pero... A la derecha tiene que estar el número más bajo. Es un 10 y un qué? Y uno... Cero. Ah, y un cero. Vale, un 10 y un cero. Un cero. También puede ser o no. Pero es que no es un cero. Claro. Y una polea que a veces se ha iluminado un puntito blanco. No lo veo ahora mismo. El punto blanco. No lo veo ahora mismo. Un poco para cada uno. Vale. Un punto blanco que está cerca del 10. Vale. Entonces, tú ahora estás con la pistola estereoscópica y tiene que coincidir el punto blanco con el 10. Sí, sí. Si yo tengo la pistola, ahora le voy a ir subiendo la pistola a grado hasta el 10. ¿Viste cómo llegó el punto al cero ahora? No, yo no lo veo. Ah, no lo ves en la polea. O sea, no veo el punto blanco para que coincida con el 10. Vale. A ver. Ahí. Ahí en la polea, si te fijas justo ahora en el 10, hay como un destellito blanco. Es la marca. Si no, no lo hacemos una marca ahora con un tronador otro color. Yo no lo veo, Yo si no lo veo no creo que se vea en la cámara. No, no. Si en la cámara se lo borra luz yo te veo mucho de la cámara. Está justo en el canto del labio de la polea. Ah, ya lo veo. Ya lo veo. Y está en el 10, tío. Pero mira cómo se mueve ahora. Sí, ahora le has movido un huevo, tío. Claro, porque aquí le acabo de poner 13 grados. Le pongo 10 con la pistola y tiene que estar en el 0. Está en el 0, sí, la veo. Vale, vale. Está en el 10 grados y el 8. Está en el 10. Ahora, si ya peleo tiene que empezar a mover la marca un montón porque entonces avanza el encendido y se va. Sí, se va para bien. ¿Se mueve? Y ahora vuelve otra vez al 0. El barrio está caliente el coste de todo. Yo no sé si está muy a punto pero bueno, ahí. Pues parece que está. Si avanza parece que está. Ahora, sí.